Para estar informado, cada mañana la Romana al Día, con un compendio de noticias locales, nacionales e internacionales, entrevistas, comentarios, análisis y deporte. Comunícate con nosotros llamando al 809-858-1048. La Romana al Día, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, por Puerto TV, Canal 8 de Aster. La Romana al Día Día del Encuentro entre Cultura o Día de la Raza. Así es que ya ustedes saben, hoy le traímos una breve reseña para que aprendamos qué ocurrió en este día, en este día como hoy. También tenemos un contenido cargado de informaciones de los hechos que se han convertido en noticias durante todo el fin de semana. Un fin de semana bastante activo, con informaciones que ustedes no se la deben de perder. Así es que, acompáñenos durante una hora de 8 a 9 de la mañana, por este su canal, Puerto TV. Buenos días, Peralta, ¿cómo estás? Buenos días, mi hermana inseparable Nancy Sorrilla. Aquí estamos, en este inicio de la semana laboral, agradeciéndole a Papa Dios, por un día más de vida, que nos da la dicha y la oportunidad de llevar el mensaje hablado a cada hogar dominicano, específicamente a todos nuestros seguidores y cada uno en nuestro televidente. Así es, vámonos de inmediato a escuchar la lectura de la Palabra de Dios. El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Qué interesante escuchar la Palabra de Dios, como cada día nosotros les exhortamos a que la pongan en práctica. Si usted la pone en práctica, verán que le va a ir bien en la vida. Vámonos de inmediato a ver lo que ocurrió un día como hoy, 12 de octubre. Descubrimiento del Nuevo Mundo por Cristóbal Colón. Veamos. En la Romana al día presentamos Un día como hoy El 12 de octubre es uno de los días que más ha cambiado el mundo, y es conocido con muchos nombres. Día del descubrimiento de América, Día de la raza, Día del encuentro de dos mundos, y últimamente, Día de la resistencia indígena. Antiguamente, en el mundo occidental, los únicos continentes que se conocían eran Europa, África y Asia. Se creía que la Tierra era plana. La creencia era que si un barco seguía navegando hasta el límite, podía caer en un abismo. Sin embargo, Cristóbal Colón, un navegante genovés, estaba convencido que la Tierra no era plana, sino redonda, o mejor dicho, esférica. Por lo tanto, proponía navegar hacia el oeste para llegar a la India, y así, conseguir unas rutas marítimas más cortas para el comercio con esa parte del mundo. Para demostrarlo, necesitaba organizar una expedición. Como una excursión de este tipo, además de arriesgada, era muy costosa, Colón acudió a la reina de España, Isabel la Católica, a quien solicitó ayuda y apoyo económico. Lo cual logró en las capitulaciones de Santa Fe, firmadas el 17 de abril de 1492. Finalmente, el 3 de agosto de ese mismo año, Cristóbal Colón logra salir desde el puerto de Palos de Moguer, rumbo a la India, en esas famosas tres carabelas llamadas La Niña, La Pinta y La Santa María. Navegó por más de dos meses sin ver tierra. La tripulación comenzaba a desconfiar de su comandante, y la desesperación estaba a punto de aparecer, al no quedar muchos víveres. Cuando ya la tripulación comenzaba a desconfiar de Colón, y el caos estaba cada vez más cerca, el marinero Rodrigo de Triana dio un giro a la historia, al divisar en el horizonte la tierra. Fue allí cuando profirió su famoso grito, tierra, tierra. Finalmente, aquella expedición logró desembarcar, sin saberlo, en el nuevo continente, en la isla de Guanaaní, archipiélago de las Bahamas, posteriormente llamada San Salvador. Fue uno de los días que cambiaron la historia, al marcar el encuentro entre dos mundos, el viejo continente y el llamado nuevo continente, hoy conocido como América. Bien, señores, ustedes han podido ver lo que ocurrió un día como hoy, día de la raza, o día de encuentro entre culturas. Muy interesante esta breve reseña. Hemos todos podido aprender, de verdad que hay mucha contradicción en torno a la llegada de Cristóbal Colón a América. Uno dicen que él no descubrió nada, otro, pero él fue, señores, en ese tiempo, cuando no había la tecnología como ahora, el DPA y todo eso. Recuerden, según narra la historia, cuando ellos pensaban que estaban perdidos en alta mar, pues querían linchar incluso a Colón. Querían linchar, porque pensaban que le estaba engañando a los tripulantes. Bueno, Nancy, vámonos en ese mismo orden a los titulares, señor director, en el día de hoy. Ahora les presentamos los titulares de La Romana al Día, de este lunes 12 de octubre. Un hombre rocea con gasolina y prende fuego a un empleado en Villahermosa, provocándole graves quemaduras en su cuerpo. El ministro de Deporte visitó La Romana y deploró el abandono del complejo deportivo, prometiendo su reparación, entre otras obras en la provincia. Nombran como seguridad el complejo deportivo a un hombre que tenía 20 años en servicio, sin cobrar un centavo. Un médico explica las causas del brote del coronavirus en Higüey. Fallece la exsecretaria de Educación y Belice Prat de Pérez. Gran pesar por el accidente con balance trágico, donde falleció el periodista José Torres en la autopista Duarte. El presidente Luis Abinader pide 45 días más de estado de emergencia. Y un coronel en Cotuí le entregó un preso a un perro, el que reclamaba la libertad de su amo. El presidente Luis Abinader pide 45 días más de estado de emergencia. El presidente Luis Abinader pide 45 días más de estado de emergencia. Bueno, qué interesante, como siempre, los titulares cargados de muchas informaciones. La verdad, señores, es que está demostrado científicamente. No hay un mejor amigo del hombre que el perro. Por eso es que dice un proverbio, Nancy, que mientras más trato a la gente o al humano, más quiero a mi perro. Así es. Eso se encarga de enseñártelo a la vida. Claro que sí. Vamos de inmediato a iniciar con la primera información y es que un hombre rocea gasolina y prende fuego a un empleado en Villahermosa. Se trata de la víctima, se trata del nombrado Luciano Jiménez, quien está acusando a un tal Junior de haber cometido este hecho. Vamos a ver esta información. Caballero, buenos días. Su nombre? Luciano Jiménez Rabel. ¿Qué le pasó a usted la mañana de hoy? Eso es el asunto de que yo le estaba haciendo trabajo a un señor ahí. ¿Cómo se llama el señor? Junior. Y él todos los días, todos los días que me ponía un trabajo de más, para que yo abandonara el trabajo. Cuando abandoné. ¿Dónde es eso? Allí subiendo la calle de la región para allá. Entonces cuando yo abandono el trabajo porque ya no puedo más con el trabajo, entonces él me dice que esa manera es él. Ese es el problema, se quería quedar con la manera. Entonces hoy en la mañana lo que llegó fue que sacó, llegó con un machete nuevo. Sacó gasolina del motor y me la tiró encima y candela. ¿Y lo prendió? Sí, me prendió. Ok. ¿Y qué tiempo tiene usted trabajando con esa persona? No, yo tengo lo que tengo como dos meses, pero yo lo conozco. Un maype, un millón. ¿Y qué usted le pide a las autoridades? Imagínate, ¿qué le puedo pedir? Tú ves en la condición que estoy, ¿verdad? Ya eso queda, ya eso está en mano de autoridad. ¿Ya te puso la creencia? Sabe lo que debe hacer. Ok. Y yo no aguante más, tuve que abandonar el trabajo. Entonces cuando vengo a reclamar tu madera, que ya el plato está en tu parte, lo que hizo fue que sacó gasolina del motor y la prendió y me la tiró encima. ¿Y qué usted espera de las autoridades competentes de las romanas? Que come carne de corazón. Ok. Porque yo no puedo tomar la yo con mi mano, porque yo sé que no me encuentro. Me dijo que te lea dos meses trabajando con la persona. No, no, no. Ok. Bueno, señores, ustedes han podido ver esta información. ¿Cómo está la gente de violenta? Este señor está acusando a un tal junior de haber cometido este hecho. Las autoridades tienen trabajo que traten de localizar a este individuo para y escuchar su versión del hecho también. De verdad que es un caso bastante lamentable, señores. Gracias, perdón, Peralta. Gracias a Donis Quevedo por estas imágenes. Bueno, Nancy, la verdad es que en los últimos tiempos, la falta de amor al prójimo, la falta del amor hacia uno mismo, caramba, el amor a la vida. Yo creo que estamos viendo los últimos tiempos, porque mire, este es un caso, este es un caso que no se puede dejar pasar por alto como un caso normal. No, señor, no, señor, atención las autoridades, atención al ministerio público, este caso debe de tener un régimen de consecuencias. Si eso hubiese sido en la cara, si eso hubiese sido, y además en cualquier parte que sea, ya esto es un intento de homicidio, un intento de asesinarlo. No me vengan de que esto, ah, no, que pasó, que entre cositas entre ellos, no, 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 no. Ese es un caso nada más que no tiene, que no se llama ácido del diablo, que fue gasolina, pero tiene quemadura, tiene consecuencias. Entonces, no, en los últimos días, no, que, mire, cuando se llega al extremo, ya usted puede saber el valor de la vida, que se llega al extremo, que cualquier, cualquier loco viejo se te acerca y te tira cualquier tipo de ácido, y con la facilidad que compran esas cosas, que tampoco hay restricciones. Pero es un caso que hay que investigar, porque estamos hablando en base a la versión del caballero. Hay que investigar, dar con el paradero de la persona que él está acusando, y que sea investigado, una exhaustiva investigación, y las autoridades, la justicia, se encargará de imponer la pena que corresponde en caso comunista. Eso es así. Bueno, señores, el ministro de Deporte visitó esta provincia de La Romana, el ingeniero Francisco Camacho, y deploró el abandono del complejo deportivo, prometiendo su reparación, entre otras obras, en esta provincia. Vamos a ver esta información, señor director. Saludos, muchas gracias. En el día de hoy, el ministro de Deporte, el ingeniero Francisco Camacho, visitó esta provincia de La Romana, donde realizó un recorrido por las instalaciones deportivas del polideportivo Eleoncio Mercedes, de esta ciudad de La Romana. Estoy asistiendo aquí, atendiendo a la invitación de grandes amigos de La Romana, chequeando las instalaciones deportivas y haciendo anuncios de otras que vamos a empezar el próximo año. Acabamos de avisar que las instalaciones, de un grupo de instalaciones deportivas que vamos a remozar en lo que restan de los 100 días, visitamos el polideportivo, la ciudad deportiva de aquí, en muy malas condiciones. Nos hemos comprometido con irla mejorando y anunciamos que en la comunidad de Los Mulos, el próximo año empezaremos un polideportivo. En el recorrido también participó el alcalde de esta ciudad de La Romana, Tony Adames, donde se firmó un acuerdo unilateral, donde el Ministerio de Deporte realizará o va a remodelar las obras o infraestructuras deportivas y el ayuntamiento le dará el mantenimiento. Hoy hay un acuerdo entre el Mideret, el Ministerio de Deportes y la Alcaldía Municipal, en donde el Ministerio de Deporte reparará algunas instalaciones y nosotros como alcalde vamos a darle el mantenimiento, las vamos a mantener. Inmediatamente se reparen las instalaciones, pasarán a manos del ayuntamiento y es una obligación del ayuntamiento mantenerlas bonitas, mantenerlas cuidadas y sobre todo será el padrino de todas esas instalaciones deportivas. Mientras que de su lado el diputado por esta provincia, el doctor Eugenio Sedeño, agradeció al Ministro de Deporte que escogiera una solicitud hecha por él mismo de la construcción de un bajo techo para el municipio de Villahermosa. La Romana ha salido ampliamente beneficiada con esta visita y sabemos que esto se continuará llevando a cabo en diversas provincias del país. Lo primero es que el Ministro viene muy interesado en el rescate de las obras deportivas en la ciudad romana. Esta Villa Olímpica nuestra abandonada durante tantos años, una riqueza tan grande que se pierde. Y el Ministro quedó altamente conmovido cuando vio la piscina olímpica, una piscina panamericana, abandonada como está. El Ministro juramentó a Nelson Well como director provincial de deportes en la Romana. Fuimos al polideportivo, va a dar un aporte significativo que va a unirse al aporte que está haciendo Tito Hartford para el rescate del polideportivo. Y lo más trascendente que hizo en el día de hoy el Ministro fue anunciar por gestiones nuestras que tenemos ya dos o tres semanas y que le hemos visitado dos meses pidiéndole un polideportivo para Villahermosa. Le hemos pedido el polideportivo para Bancola, para el Club Juan Pablo Duarte, pero ya no aprobó en el día de hoy el polideportivo para Villahermosa que se va a construir en el 2021, vendrá cocinado en el presupuesto en el 2021. Fue una promesa que hicimos en campaña de convertirnos en un gestor de obras para la Romana y gracias a Dios aquí está el primer fruto que de manera directa hemos conseguido. También le solicitamos para Villaverde, para el Club Máximo Gómez la construcción de su polideportivo porque ustedes saben que estamos en medio de una crisis económica grande en la República Dominicana y el Ministro está atendiendo las prioridades y él consideró como más prioritario en este momento construirle una instalación polideportiva a Villahermosa que carece de todo tipo de instalaciones deportivas. De nuestra parte es todo lo que tenemos en cuanto a esta información, directamente desde la ciudad de la Romana, Manuel Peralta. Bueno, señores, promesan ha habido bastante, ahí está esta información. El ministro prometió muchas cosas para la Romana. Ojalá no se queden en promesas. Así es, al inicio cuando él asumió su gestión, él expresó que él va a estar rehabilitando todos los complejos deportivos del país, pero que los ayuntamientos tendrán que comprometerse a darle mantenimiento. Aquí de verdad que hay que invertir en el deporte, en las canchas, en los complejos deportivos y asimismo continuar dándole mantenimiento para que la juventud pratique deporte porque usted ve que aquí los muchachos no están teniendo una vida sana en cuanto al deporte se refiere. No tienen dónde practicarlo en la mayoría de los casos. Muchos improvisan canchas en las calles para jugar básquetbol, de la cual no me gusta ni un poquito esas canchas en la calle. Deben de ponerla en un lugar, señores, adecuado para que ellos puedan practicar deporte. El deporte siempre es bueno, siempre es bueno para la salud y sobre todo para estos jóvenes que tanto lo necesitan. Enhorabuena. Ojalá, como bien plantea Manuel Peralta, se cumplan todas estas promesas. Vamos a continuar, señores, y es que nombran como seguridad del complejo deportivo a un hombre que tenía 20 años trabajando sin cobrar ni un centavo. ¿Qué paciencia tiene este ciudadano? Vamos a ver esta información gracias a Gabriel Ramón. Me mire así como soy, con dicha lejos, pero yo digo a la gente, mire, entonces no se puede ir aquí, no se puede hacer. Yo quiero algo que le identifique. Hermano, ¿qué tiempo tiene usted aquí sin cobrar aquí trabajando aquí en el Ministerio? 20 años. 20 años. Y ahora mismo le han hecho un nombramiento? Sí, señor. Gracias a Dios le doy por lo que hicieron conmigo. ¿Pero a quién usted le agradece esto que le hicieron actualmente ahora mismo? Bueno, primero a Dios, a Tony que habló con él, que lo llamó y me di, y lo habló y le dijo, mire, 20 años sin cobrar, y me pusieron en vez, como que la sebra acaba por ahí una vez. ¿A partir de adelante? Sí, en el Ministerio de Deportes, sí. Gracias, hermano. ¿Su nombre es? Clemente Paulino. Gracias, Clemente. Me conozco, tengo un puñado veneno, como la puedo llamar. ¿Usted se encarga de? De seguridad. ¿Aquí en el complejo deportivo? En el Ministerio de Deportes. Correcto. Muchas gracias. Bueno, señores, ahí ustedes han podido ver esta información. ¿Qué paciencia tiene este ciudadano? 20 años sin cobrar. De verdad es que es demasiado. Yo no entiendo. Yo al primer mes, si no me pagan, yo renuncio. Él aparentemente le encanta este trabajo. Le gustaba. En otro país, no está nombrado. ¿Pero le pagaban? Le daban sus cositas. No le pagaban, no le pagaban, le daban algo. En otro país, el tabu veneno recibió, Daniel. Ahora todo ese dinero que acumuló, ¿verdad? Deberían de darse, ¿no? De verdad que un hombre y que necesita, señores, ya una persona de una edad considerable. Bueno, gracias al ministro, por lo menos la escorta le dio un chance al caballo. Yo recuerdo un ministro ahí que fuimos nosotros a grabarlo, que no pegaron en la pared. No, 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 no puede grabarlo. Igual puede cristal y tanto protocolo para nada. Ustedes tienen que estar seguros que él tuvo que tener algún canal para que llegase al ministro directo. A través del alcalde. Gracias. Y él debe de agradecerle al alcalde, Tony Adame, por haber servido de canal para que él sea nombrado y pueda cobrar su dinerito. Porque 20 años. Señores, ha dejado su juventud en el complejo deportivo 20 años. Eso es así. Pero réstale 20 años, Francia. Pero si no nacen viejos. Francia, cualquiera que le resten 20 años. Es una figura de la romana en Estados Unidos, ¿no? Sí, de Dios, sí. Bueno, señores, en esta ocasión un médico explica las causas del brote del coronavirus en la provincia de Alta Gracia. Mira, queremos decirle, aquí el problema no ha sido del gobierno central, del gobierno local. Aquí ha sido un problema de conciencia. Nosotros tenemos que concientizar a la población que el hecho de que se hayan flexibilizado las medidas de control no significa que se ha eliminado el COVID. No, el COVID está. Y está con nosotros de una manera demasiado, vamos a decir, abrupta. ¿Qué sucede? Que hemos tenido cierta flexibilización en el horario. Pues las personas lo han tomado para ir a beber, a parrandear, a juntarse con amigos. No, las medidas de seguridad, de aislamiento deben pernotar. Si damos una vuelta por los diferentes barrios, vamos a ver que nadie tiene macarillas. Usted puede andar por cualquier barrio de aquí de la comunidad y va a ver que va a estar compartiendo en un drink, en una cosa. Y si hay 100 personas, 5 van a tener macarillas y son de lo que pasan. Entonces, al no usar la macarilla, al no usar el distanciamiento social, al no utilizar lo que son las manitas limpias, nos estamos exponiendo. Entonces, fíjense que cada caso para nosotros cuenta. Entonces, un solo caso puede crear el brote. Entonces, nosotros estamos llevando a esta población que se guardó por todo este tiempo, que ahora está comenzando a ser pinino y a salir. Aquellas personas que están en la calle haciendo su desorden, lo están contaminando porque ellos no están inmunes. Ellos no se han expuesto a esta enfermedad. Entonces, cogen este virus y hemos tenido un aumento demasiado abrupto del número de casos, del número de muertes, pero una cosa exorbitante. Y recuerden que la mayoría de los casos de COVID son asintomáticos. O sea, que cada vez que nosotros vemos que se detecta un caso, que este caso fue a buscar asistencia, señores, tenemos 5 o 10 casos detrás que no vimos. Entonces, tenemos que volver a tomar nuestras propias medidas. Doctor, y a propósito, ¿cómo usted ha visto el manejo de las autoridades sanitarias frente a este rubro que está desatado en la seida y con un gran partido? Fíjate, hay medidas que tenemos que tomar, pero son medidas draconianas, vamos a decirlo así. Tenemos que aislar cierta comunidad, tenemos que aislar ciertas personas y de manera radical, que si tengo derechos, si no tengo derechos, ¿qué es lo que pasa? Decimos, yo tengo derecho a andar, yo tengo, a mí me están vulnerando mis derechos, pero cuando te expone y te enferma, quiere que el Estado venga en tu auxilio y no funciona así, es de manera individual que estamos diciendo, cada persona tiene que poner su propio granito de arena. No, espere que si el gobierno central, tú te enfermas, va al hospital, si no hay cama, te tiramos en el suelo y te damos la atención. Entonces, lamentablemente es así porque no vamos a inventar más nada. Ahora bien, ¿qué debemos hacer? Es evitar este contagio. Y no lo va a evitar el gobierno central, no lo va a evitar el gobierno municipal, lo vamos a evitar cada uno de nosotros. Aún estamos un poco tímidos con las medidas porque hay que hacer cierto aislamiento. Lo que sucede es que nosotros tenemos una doble moral en la población. Entonces, hasta que esas cosas no se corrijan, claro, cuando el policía me atrapa haciendo la infracción, yo le pido un chance. Pero cuando yo soy afectado por la infracción que cometió el otro, quisiera que el policía lo trancara. Entonces, cuando el gobierno toma cierta medida de aislamiento y decimos, por ejemplo, en la cárcel, nadie entra, nadie sale. Y hasta los mismos militares que están ahí le hacemos pruebas a todo el que está y nadie sale hasta que eso se sanee. Esta gente dice, ellos tienen familia y tienen que irlo a ver. Bueno, ellos tienen personas que quieren saber si están vivos. Entonces, con una mano pedimos una cosa y con la otra hacemos otra cosa. Entonces, las medidas han sido, sí, se tienen que apretar un poco más, pero eso va a tomar cierta reacción y cierta represaria de lo que es la población, porque la población no entiende que lo que se está haciendo es por su propio bien. Bueno, señores, yo no sé si a usted le agradó. A mí me ha agradado este mensaje y no es nada nuevo. El mensaje de la conciencia, la reflexión de la ciudadanía. No lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo un médico profesional que maneja, que está tratando pacientes COVID a diario. Y mire la situación, señor. Y aún así hay gente. Para mí, para mí, que la ciudadanía o el mundo entiende que el coronavirus se ha ido. No sabiendo que cuando más usted piensa que se ha ido, ahí es que está el lado. Debe ser que no ven las informaciones y no se dan cuenta o no tienen algún pariente, algún familiar que en su momento haya padecido de coronavirus, Manuel Peralta, porque cómo es posible que van a pensar que se ha ido el coronavirus, que ya no hay casos, cuando en otros países han tenido que cerrar de nuevo porque ha habido rebrote. Como bien plantea este médico, no es posible que si se ha reducido, el horario del toque de queda no es para que la gente esté tirada a la calle como si nada. Es un asunto de conciencia, como nosotros lo hemos planteado acá en el programa, de cada ciudadano tener conciencia y saber que usted es el que se debe de cuidar. No es a las autoridades que tienen que venir a decirle no esté sin mascarilla, no esté aglomerándose donde hay aglomeraciones, bañándose en piscina, en colmadones, ingiriendo bebidas alcohólicas. No importa que sea con su familia, señores, no es tiempo de estar realizando estas actividades donde hay cúmulos de personas. Vamos a cuidarnos todos porque según los expertos vamos a estar así hasta 2021 y hasta finales del 2021, hasta finales del 2021. Es lo que se estima que vamos a estar viendo casos de coronavirus. Miren lo que ha ocurrido con la vacuna. Todavía no hay un éxito así que se pueda afirmar en cuanto a la vacuna. O sea, que todavía eso está en investigación. Así es que el llamado a la conciencia de toda la gente que se cuiden, nos cuidemos. Si tú te cuidas, me cuida a mí. Si yo me cuido, te cuido a ti. Claro que sí. Vamos a continuar y vamos a ver ahora, señores. Falleció la ex secretaria de Educación Ibelice Prat de Pérez en el día de ayer aquejada de complicaciones de salud. Vamos a ver. Falleció este domingo por complicaciones de salud la dirigente política Ibelice Prat de Pérez a los 89 años de edad. Prat Ramírez venía padeciendo problemas de salud hace un tiempo, la cual fue en su detrimento. Fue educadora y política dominicana. La primera mujer en asumir la presidencia de un partido político en toda América Latina. Prat Ramírez inició su trayectoria profesional como maestra. En 1963 ingresó como docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También fundó la Asociación Dominicana de Profesores en 1970, siendo su primera presidenta. A través de la cuenta de Twitter, diversas personalidades mostraron su pesar por el deceso de la dama. Lamentable esta pérdida, señores, como bien ustedes han podido ver. Una mujer que ha dejado un legado en la vida, el paso por la vida ha dejado un legado. La primera mujer, señores, en dirigir un partido político. Ella fue la que implementó acá la ADP, la creadora de la ADP en el país, la fundadora de la ADP en el país. Así es que, paz al alma de Ibelice Prat de Pérez. Nosotros también queremos dar el pésame públicamente a la familia Guerrero por el fallecimiento de don Frank Guerrero, quien falleció el pasado sábado. Él estaba quejado de salud. Así es que nosotros nos unimos al dolor que embarga a toda la familia Guerrero por el fallecimiento de don Frank Guerrero. Una persona muy querida, señores, muy conocida en esta ciudad de la Romana. Una persona que se dio a querer de todo el que tuvo la oportunidad de conocerle. Un ser humano de un trato afable para todo el que le conocía. Paz al alma de don Frank Guerrero. Vámonos a una brevísima pausa comercial y tras la pausa continuamos con más información. Para estar informado, cada mañana La Romana al Día, con un compendio de noticias locales, nacionales e internacionales, entrevistas, comentarios, análisis y deporte. Comunícate con nosotros llamando al 809-858-1048. La Romana al Día, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, por Puerto TV, Canal 8, de Aster. Gracias por permanecer en sintonía con este subprograma La Romana al Día. Y vamos a felicitar a nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. Gracias por ver el video. ¡Qué bien! Felicidades para todos nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. Vamos a felicitar de una manera muy, pero muy especial a nuestro querido amigo Fernando Alexi. Este es de la familia de Puerto TV que está cumpliendo un año más de vida. Un año menos. Un año menos. Ya él llegó a los 40. Pasó. Pasó a los 40, Fernando Alexi. Así que Dios le dé larga vida y mucha salud. Dice Francis, Fernando Alexi. Dice Francis que usted ya está cumpliendo un año menos de vida. También felicitaciones de manera especial para la joven Odeida Félix. La está felicitando su amiga y su colega Dora Villafaña y todo el equipo de La Romana al Día. Le estamos deseando que cumpla muchísimos años más. Manuel Peralta. No va a felicitar a su hermano que cumpleaños. Así que si tengo un pego de mano allá en Boca Chica que anoche estaba de fiesta de cumpleaños y todavía sigue celebrando suerte a Dios. ¿Qué es lo que pasó ahí? No se le agó. Allá ocurrió un discote que pescaba en un nuevo monstruo. Y el rojo me dice, caramba, cuanta cosa. Y como siempre son tardes a cada uno de los cumpleaños que si están de fiesta de cumpleaños, por favor. No le paguen un centavo a nadie ni ningún tipo de dinero. No le deban que le den a ningún tipo de persona ni permita que nadie se le acerque sin más cariño. Disfrute su cumpleaños junto a su familia porque es una sola vez al año. Vamos a llevar a la amiga Odeida al restaurante Marlin Azura allá en Playa Caleta para que la pase súper. Si usted está de cumpleaños, si usted se está casando, si tiene cualquier actividad o simplemente quiere pasarla, bien, visite el restaurante Marlin Azura en Playa Caleta. Tenemos el horario, señores, de nueve de la mañana a siete de la noche. Eso es seis días a la semana porque los martes estamos descansando. Restaurante Marlin Azura en Playa Caleta. Y a ti, mujer emprendedora, si tú quieres emprender tu negocio, pues inscríbete a estudiar en la Academia de Uñas Profesional Mandola NERF. Estamos ubicados en la calle Dr. Teófilo Ferri, esquina Topacio, número 11, en el sector de Las Piedras. Así es que para tú emprender un negocio, la gente, señores, ahora mismo, que tan difícil lo trabajo, pues si usted aprende un oficio, pues se puede ganar su dinerito desde cualquier lugar. Lo que sabe, señores, trabajar las uñas le va bien porque no hay cosa que le guste más que andar linda que a las mujeres. Así es que inscríbase a estudiar en la Academia de Uñas Profesional Mandola NERF. Eso es así. Bueno, Nancy, continuamos con más información. Gran pesar por el accidente con balance trágico. ¿Dónde falleció el periodista José Torres? En la autopista Duarte. Vamos a ver esta información, señor Díaz. El deceso de José Torres se produjo en la mañana de este domingo, mientras recibía atenciones médicas en el hospital Ney Arias Lora, donde fue trasladado desde un centro médico de La Vega, lugar donde se produjo el accidente. El periodista, quien tenía 35% de la superficie corporal con quemaduras y traumas en diferentes partes del cuerpo, falleció tras sufrir un tercer impacto que no resistió, según el doctor José Guerrero, director operativo de la unidad de quemados del hospital. Hicimos todo lo posible, todo lo posible. El paciente entró en paro, caldíaco, revertimos, paro caldíaco, logramos resucitados. Luego de esto, debido a la condición de cáncer tan mala que tenía el paciente, volvió a entrar en otro paro, nos metimos y ya en el tercer paro, caldíaco, ¿qué hizo? No respondió a la maniobra de su situación, falleciendo. A la funeraria municipal de Sabana Grande de Boyá, donde es velado su cuerpo, han asistido gran cantidad de amigos y autoridades de la provincia de Monteplata para darle el último adiós. José para mí era como un hijo más. José no tenía, pero con familia, con nadie que lo buscara, todo el tiempo tenía una mano para darla. Es duro, duro perder un amigo, perder una persona que realmente le interesaba, sacar nuestra provincia de Monteplata adelante. Una persona que todo el pueblo siente la pérdida de este gran ser humano, de este gran profesional y de igualmente ese amigo y compañero de partido. Era un gran ser humano, una persona que se quitaba la camisa para ponérsela a otro. Una pérdida tremenda para nuestra comunidad, un gran ser humano, gran profesional y siempre mantenía el contacto con todos sus amigos en todos los momentos. Mediante un comunicado, el departamento de aeroportuaria informó que entre los demás fallecidos figuran Luis Jaineri Félix, asistente del director de la institución, Rafael Palm, chofer del vehículo, y handler Fernando Antigua, cabo de la Fuerza Aérea. También resultó herido el encargado administrativo Edison Soriano, quien recibe atenciones médicas en el hospital Ney Ariaslora. El accidente ocurrió pasadas las ocho de la noche al deslizarse la jipeta marca Chevrolet Tahoe, color negra, mientras transitaban por la autopista Duarte, próximo al puente del sector Pontón de la Vega. Cuando se dirigían a Santo Domingo, luego de dejar juramentada la delegación del aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata, actó encabezado por el presidente Luis Sabinader. En el momento del suceso, supuestamente estaba lloviendo y la vía oscura. Por la muerte del periodista José Torres, una niña de tres años, se quedó huérfana de padre. Sus restos serán sepultados la tarde de este lunes en el cementerio municipal de Sabana Grande de Boya. Bueno, señores, esta es la declaración de la información. Así es, y continuamos, y es que el presidente Luis Sabinader pide 45 días más de estado de emergencia. Veamos. El presidente Luis Sabinader solicitó al Congreso prorrogar por 45 días más el estado de emergencia para seguir el programa sanitario contra el COVID-19. Es la segunda vez que el mandatario solicita la extensión de la emergencia nacional luego de asumir el poder en medio de la pandemia. La solicitud fue enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pachico, el viernes, una semana antes de la fecha en que vencerá el plazo de la actual emergencia, que tendrá vigencia hasta el día 18. El artículo número 28 de la Ley 21-18 establece que el Poder Ejecutivo puede solicitar la prórroga del estado de excepción siempre y cuando prevalezcan las razones que dieron origen a su aplicación. Para motivar la solicitud se explica en el documento que si bien se ha logrado contener el contagio de la enfermedad gracias a las medidas adoptadas durante el estado de emergencia, todavía es necesario mantener alguna de estas para lograr una reapertura social y económica segura. Bien, ahí ustedes han podido ver esta información, recuerden que cuando el partido que está hoy en el poder estaba en la oposición criticaba cada vez que el gobierno saliente solicitaba días de estado de emergencia y esto está en lo mismo, no es que estamos en contra del estado de emergencia porque realmente se necesita en el país y ya se había dicho que era hasta diciembre que se iba a extender, lo que criticamos es que cuando se está en la oposición es muy bueno criticar y cuando se está ya en el poder es otra cosa, se encuentran con la realidad que de hecho queremos hacer un breve comentario, tenemos el tiempo encima pero señores, ¿cuánto han incrementado los productos de primera necesidad? Cada vez que usted tiene que asistir a un supermercado o a un colmado se da cuenta como todo ha incrementado de precio y nadie, todo el mundo está calladito comprando los artículos, usted va con mil pesos y usted viene con dolor de cabeza ayer estuvimos en un centro comercial de esta ciudad y cuando salimos yo dije bueno, el patatú le da a la gente cuando paga, increíble bueno Nancy, a varias personas que resulta un poco jocoso usted sabe la gente que ha ido a los cuarteles para que le entreguen un pariente, un familiar, un amigo, un hermano y a veces se la ponen en China y ni siquiera le hacen caso en esta ocasión vamos a presentar donde un coronel en Cotuí le entregó un preso a un perro que reclamaba la libertad de su amo vamos a ver esta información señor director coronel de la cruz Mercedes, departamento de Cotuí le entrega un preso a un perro porque el perro mira, 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 mira mira, 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 esto es lo último señor que le quiten la esposa al dióbre aquí está la esposa aquí está la esposa esto, esto esto te lo voy a hacer pero y y y y y y y y y Le entrego un peso a un perro. ¡Vamos! 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 ¡Cuidado el perro! ¡Ahora cuida! ¡Ahora cuida! ¡Ay eso! ¡Señorita! ¡Son de las buenas causas! ¡No todo es negativo! Ahí está demostrado que no hay abogado, no hay médico, no hay nadie, no hay mejor amigo que el perro para el otro. La primera vez que se ve algo así en la historia nos parece de un perro que va a solicitar la libertad de su amo. De verdad, señores, que esto nos deja una enseñanza. El perro tiene más conciencia de que no se debe de andar en horario del toque de queda. El ciudadano estaba caminando en la calle y fue detenido porque estaba violentando el horario del toque de queda. Y el perro se plantó frente al destacamento. No dejó a nadie tranquilo, ladrando, ladrando, hasta que tuvieron que darle a su dueño en libertad. Increíble, señores. Este video se ha hecho viral en las redes sociales. Vamos a ver ahora las internacionales al día. Para estar informado, cada mañana la romana al día, con un compendio de noticias locales, nacionales e internacionales. Entrevistas, comentarios, análisis y deporte. Comunícate con nosotros llamando al 809-858-1048. La romana al día, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, por Puerto TV, Canal 8 de Aster. La romana al día, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, por Puerto TV, Canal 8 de Aster. La romana al día, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. La romana al día, de lunes a viernes 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 a viernes. Así es que, gracias a todos nuestros seguidores que nos dejan sus comentarios a través de las redes sociales. A nuestros amables televidentes, gracias por el favor de su sintonía. Nosotros somos privilegiados, tenemos un público hermoso que siempre está atento a todos los programas de la romana al día. Por hoy hemos concluido. Mañana, si Dios lo permite, estaremos de vuelta en una entrega similar a esta Nancy Zorrilla, Manuel Peralta y todo este gran equipo de la romana al día. Les deseamos que pasen un feliz resto del día. Bye, bye. La romana al día, de la romana al día, de la romana al día.